Bastido político promete la revolución Sextas y religiones prometen la salvación Cuerpo represivo prometiendo seguridad Limitando, controlando nuestra existencia En sus luchas para el poder Inocentes morirán Las cruzadas de la Inquisición Matan tatanólogos El gatillo fácil al servicio de la impunidad Bandaz de un rey enpegay 11, 100 alternativas Desde el campeón individual Igual hacia los colectivos Aprendiendo o enseñando Entiendo lo que vive Libertad, autogestros Sontra toda la autoridad No a su piedad, no a su paz Y puesta como paz No a su piedad, no a su piedad No a su piedad Al arco El giro de la port No a su piedad No a su piedad No a su piedad Gracias por ver el video.